¡Hola Keptomaniáticos! Así que me encanta el nuevo episodio NFTs, Blockchain Games, tenemos noticias de Bomb Crypto, primero que todo que se ha pospuesto lo que es el marketplace hasta el 20 de enero, así que tranquilos con ello. Y lo otro es que como les prometí, en cuanto tuviese llaves iba a hacer otro vídeo. La verdad es que tuve mucha suerte y en el día de hoy, pero no es el mismo día en que ustedes van a ver el vídeo, me dediqué un poquitito en un computador, dejé al lado la pantalla abierta con el juego y nos mandé a hacer sus misiones y la verdad es que me fue bastante bien, tengo tres de estas llavecitas, así que vamos a poder ver exactamente qué es lo que pasa con este modo aventura. Actualmente creo que no hice ningún otro cambio, estoy tratando de acordarme. ¿Hice algún cambio de la última vez? Creo que no, todavía estamos en búsqueda de más llaves y bueno, requerimos de una llave por lo menos para poder entrar al modo aventura, que es lo que vamos a hacer en este episodio. Estoy viéndose que parece algo por ahí, por allá, de hecho estamos estamos minando decente, decente, creo que en como dos o tres tiradas he logrado esos 8 con 37 y yo creo que fácilmente por día debería poder sacar, yo sé que se ha nerfeado un poco el juego, pero debería poder sacar unos 15, porque aquí yo los pongo a descansar a estos y después los traigo y por lo general limpian tres o cuatro mapas sin ningún problema y eso debería ayudar. Pero bueno, lo que vamos a hacer, vamos a sacar estos loquillos, porque están vueltos locos, ahí estoy, lo vamos a sacar y no vamos a conocer modo aventura, yo ni siquiera lo he probado chicos, así que esto es nuevo para ti, nuevo para mí. A ver, ¿qué lo que tenemos? Vamos a elegir primero parece a nuestro personaje, me imagino que el legendario debería ser bueno, aunque me dijeron que la primera mision es demasiado fácil, no sé si es raro, bueno, hasta la primera vez, así que vamos con el legendario, ya, por el daño que tiene y, ah, la recompensa, mira, recompensa, 1.16, cambia si es más raro, ¿no? Ah, eso no lo sabía, ok, depende con quién saques la misión, el tipo de recompensa que van a sacar, 0.98, obviamente yo puedo ir tanto con este como el súper raro en el mismo día, porque como tengo dos llaves, ah, está interesantísimo esto, pero vamos primero con el legendario para ver qué es lo que pasa, no he entrado todavía esto y ni siquiera sé cómo se juega, ya, me muevo, me muevo, ah, ya, me muevo y ¿qué hago? tengo que matar, tengo, espera, espera, espera que no leí, churra, aquí, 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 aquí ya me jodí, porque debería haber puesto, tengo que poner bombas, pero ¿cómo pongo las bombas? ahí está, ahí está, ah, ya, perfecto, no, 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 no las pone carden, ah, que se carden, ya, se han, ah, que puedo poner cuatro máximos, ¿qué estoy haciendo? ya, a ver, ya, espérate, espérate, ya, listo, ¿qué? ¿me pegó? no me caí que perdí en la primera etapa, no me digáis que perdí en la primera etapa, que miserable, ¿en serio? wow, esto sí fue asqueroso, no, y no lo puedo comer 24 horas, no, pero janta, ¿qué hiciste? ya, ok, ahora sí, qué bueno, qué horribilante, ya, es que no podía, me trabé, me trabé, me trabé por acá, entonces vamos con él, súper raro por acá, ay, no me digáis, no me digáis, no me digáis, esto es lo más miserable failure del mundo, no lo puedo creer, tres llaves y nada, no, esto es ridículo, wow, me estoy equivocando, pero de forma brutal, de forma brutal, y creo, qué tonto, bueno, ¿cómo no va a poder pasar esto? no puedo ocupar este 24 horas, me jodí, no puedo ocupar este tampoco 24 horas, voy a tener que ir con este, espérate, este puede pasar por spas, es que tengo que también lo, las habilidades, este puede, ok, y este tiene que poder pasar a través de los, ya, through bombs, ok, no es lo que busco, hay uno que tiene que poder pasar a través de los bloques, verdad, through blocks, este, este es through blocks, este es through bombs, ok, este es que me sirve, through blocks, ok, wow, este es lo más miserable que he visto, chicos, así por favor no se rían, ok, me voy a poner por acá, ah, yo puedo, ah, pero claro, pues sí puedo, through blocks, por acá, through blocks, vamos, poner una bombita por ahí, la verdad es que no debería ser difícil, es solo Hanta haciendo, haciendo de las suyas, ah, es solamente para la entretención de ustedes, chicos, que me equivoco a propósito, yeah, yeah, seguro, ok, vamos a poner por acá una bombita, uh, tranquilo, tranquilo, Hanta, ahora tenemos que concentrarnos, porque ya estoy perdiendo demasiado, estoy perdiendo demasiado, no puedo creer lo que estoy haciendo, ya perdí, dos, uy, ya me maté, no me lo creo, no me lo creo, ok, el modo aventura, no se rían, voy a tener que editar este video, no lo puedo creer, que miserable, bueno, el modo aventura, hay que ponerle mucho ojo con las bombas, ya, de lo contrario, les puede pasar lo que le pasó a Hanta, que se caga en gastar tres, tres de estas llaveciñas, haciendo nada, haciendo absolutamente nada, no me lo puedo creer, bueno, ya saben, ojo, que las cosas explotan, y las cosas realmente te hacen un daño tremendo, bueno, y también, la verdad es que esto lo hice demasiado rápido, estaba demasiado contento porque tenía las llaves, ahora no estoy contento, para nada, porque perdí las tres oportunidades que tenía de ganar, por lo menos, unos dos, por pasar la primera etapa, podría haber ganado unos dos Bitcoin, fácil, oh, y ese Bitcoin, no me acuerdo si va directo a tu billetera, o al Chess, porque si va al Chess, es genial, porque sigues, sigues juntando los 40, uy, que tontera, ya, ok, no me reten, no se rían, voy a seguir buscando llaves, y el próximo video, sí o sí, vamos a pasar el modo aventura, error, adiós, amigos, nos vemos, nos vemos la próxima, chao. Chau, chau.